Ya, es que estamos logeando. Tres, dos, uno, dos. Estamos logeando, no es cierto. Ya, vamos cabrón. 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 Buenas cabrón, ahora sí me cumplen más conmigo. Así que vamos a ver los puntos aquí. Buenas, rico. Buenas. Lo va a tanto o no? Lo va a tanto. Oye. Estoy en chão. Y lo voy a aplaudir, ¿viste? Está bien. Uno, cero, adelante. Todo el audio. No, esto me parece. Ya, ya, también de lado. Ya.